¡Veo! Berti Berengas-Lins, diputado de La Libertad Avanza, María Eugenia Vidal, diputada del PRO. ¿Este es el clima que se vive, Berti? ¿A qué te referís? ¿A la batalla? ¿A la guerra? No, no lo veo así. ¿Es parte de la campaña? ¿Es parte del estilo del presidente? ¿O va en serio? No, no, yo no lo veo así. Lo que sí veo es que la política está viviendo un microclima que va a contracorriente de lo que la gente necesita y está pidiendo. Entonces yo lo veo eso en la Cámara de Diputados y se ve también en todo el arco político. Por supuesto haciendo distinciones, yo creo que hay una oposición constructiva que nos ha acompañado, que es lo que tienen que hacer, leyendo todo lo que fue la ley, sugeriendo cosas superadoras, algunas cosas las hemos eliminado. Y yo creo que el Poder Ejecutivo tiene la voz cantante ahí porque ha sido el hacedor de todo esto y en definitiva sabía dónde estaban los puntos de dolor, que era lo excluyente y demás. Después tenés, acá está política, tenés la oposición corrosiva, destructiva, que no debe haber leído absolutamente nada, que solamente vota negativo y están pretendiendo seguir con este delirio de la justicia social, del redistribucionismo que nos trajo hasta acá. Claro, pero el problema lo han tenido supuestamente aquellos que estaban con alguna predisposición a acompañar. María Eugenia, ¿cuál es tu percepción? Buenas noches. Buenas noches. Primero, mi primera percepción es, no es momento para guerras. La Argentina está viviendo uno de sus momentos más dramáticos desde el regreso de la democracia. Los argentinos. Más de 40% de pobreza, 4 millones de indigentes, que para decirlo en criollo, no comen. No comen. La mitad de los que trabajan, trabajan en negro. Y esto no es responsabilidad, más de 200 de inflación. Esta no es responsabilidad de este gobierno. Esto se construyó muchísimo en las últimas décadas. En los últimos 20 años, 16 gobernó el kirchnerismo. Ahora, este es un momento donde todos los dirigentes tienen que estar a la altura de esta situación. El presidente, el congreso, los gobernadores. La sociedad nos exige eso. Nos exige, nos demanda eso. Nos demanda seriedad, nos demanda responsabilidad. Bueno, mirá. Y eso es lo que yo creo que todos tenemos que hacer. Acá, Flor, trajo hoy un ejemplo que lo vas a compartir, porque lo viviste esta mañana, Luis, en tu programa. Veíamos las colas y colas por el tema de la SUBE. Flor, a ver. Ahí están las colas. Mirá, el tema de la SUBE es un ejemplo del ciudadano de a pie que necesita una solución y que hoy, maltratado como siempre, el argentino, manso, acostumbrado, está haciendo esa cola para que no le cobren el boleto pleno. Bueno, en realidad esto es uno de los temas que ningún gobierno viene atacando porque la SUBE es un sistema defectuoso desde el origen. ¿Por qué? Porque vos estás atrapado en un sistema cerrado, solo la SUBE. ¿Qué pasó? En las últimas horas, en los últimos días, en realidad, esta semana hubo reuniones de la gente, de la industria, de las tarjetas de crédito con la Secretaría de Comercio y con la Secretaría de Transporte. ¿En gran medida para qué? Para que vos puedas usar esto, quiero tapar la marca, todo, pero bueno, ahí el número. El plástico. Cualquier plástico que vos tengas de crédito, de débito, tu aplicación que tengas. O una billetera virtual. O una billetera virtual. O incluso una tarjeta prepaga para pagar tu consumo del transporte. Y además, no necesitas anotarte que se ha nominado, que ya está, está tu nombre, apellido, documento, tu banco sabe cuánto ganás, cuánto no, cuál es tu situación económica. Y hubo reencuentros. Y bueno, pero, digamos, están recién arrancando, ¿no? Y eso le va a llevar tiempo. Y yo creo que en parte también mi ley está sufriendo lo que le pasó a Macri al principio, con la diferencia de que tal vez la situación es mucho más acuciante y la tolerancia es menor, ¿no? O lo que le pasó a María Eugenia Vidal como gobernadora. Me acuerdo cuando tenían que gobernar los tres distritos que decían de dónde, cómo ocupamos o no. Sí, claro, todo gobierno nuevo y que no ha gobernado durante décadas, como el caso del peronismo, muchas veces va incorporando gente nueva a su equipo apenas arranca. Yo igualmente creo con esto, yo miraba esa cola al día siguiente de que la ley se había caído y pensaba en esto, ¿no? De quiénes son las víctimas. Acá no hay víctimas en la Casa Rosada ni tampoco en el Congreso, las víctimas son ellos. Ni hablar. Que hicieron cola bajo 38 grados de calor. Las víctimas son los jubilados que se quedaron sin fórmula, las víctimas son las pymes que no tienen moratoria. Ningún político es víctima. Pero te puedo decir algo, María Eugenia, les puedo decir algo. Yo creo que es un ejemplo de laboratorio pequeño del problema que enfrenta el gobierno. La tarjeta sube, ¿para qué hay que nominarla? Para que subsidien a Pablo Rossi, que es un laburante que necesita cuatro viajes y no a mí, que necesito uno. Vos pones un deadline. Vos decís, es en abril. Estate preparado para que en abril puedas satisfacer esto. ¿Sabés cuántos empleados tiene la empresa que gestiona la tarjeta sube, Nación Servicios? 1.050 empleados. Está en la página oficial. Hay que hacer un F5 y lo ves. Había tres señores con tres computadoritas en un gazebo penoso. No estaban a la altura. O sea, el gobierno no tuvo la altura de solución. A ver, Luis, ¿no sería mucho más sencillo? Hoy todo el mundo paga por alguna aplicación. Ok. Hoy todo el mundo paga, tiene una tarjeta de débito. El que cobra un plan hoy, forzosamente, obligatoriamente, tiene una tarjeta de débito. Ponete a la altura de esto. También no lees. O sea, digamos, si decís que hay que hacerlo para abril, prepárate. Entonces, quiero decir, esto es lo que sucede. Nadie duda de que hay que mejorar y no hay que permitir que los amigos empresarios como hasta ahora se hayan afanado los subsidios con empresas que no tenían ni colectivo. Ahora, no le hagas pagar al ciudadano esta ineficiencia si no estás preparado para poner en marcha el sistema. Berti, ¿no te parece que hay un clima de hace falta empezar a gobernar, hace falta empezar a administrar? Digamos, me da la sensación que hay algunos que permanecen como en tono de campaña. Y la gente creo que entendió, por eso lo votó a Javier Midey. Y lo votaron a ustedes. A muchísimos que no venían para nada de la política. Yo no lo veo con tono de campaña, Pablo. Me parece que están todos trabajando. Me consta lo que acaba de adelantar Florencia respecto a la tarjeta de crédito, que está la Secretaría de Comercio con ese tema. He recibido denuncias del tema de merenderos y comederos de Villa Fiorito, que no les llega a la gente. Con lo cual, lo que digo es, estamos recibiendo una catástrofe kirchnerista en la cual también todo lo que es el sistema de la burocracia no les interesaba en absoluto. Con lo cual, también la parte estructural y burocrática es totalmente paupérrima, no se controló. Y estamos justamente tratando, lo que decía María Eugenia, de proteger las víctimas del sistema, que son la base de la pirámide. Me dicen que todavía faltan nombramientos en el Estado. Nombramientos en secretarías clave que mueven expedientes y que no se terminan... Digamos, nadie puede firmar... Por ejemplo, en la relación, justamente, que ahora está rota o, entre comillas, Nación, provincia, municipios. Digamos, faltan nombramientos clave en el Estado, en segundas, terceras líneas. Bueno, eso puede ser. Es el proceso también de que se han preparado para un tema de la estructura. Y yo creo que, en realidad, el Poder Ejecutivo, yo insisto, no se le puede achacar absolutamente nada. Porque la realidad... No, no, achacar no. No, pero me refiero a que por ahí se encuentran con también improvisos de posiciones que se tienen que cubrir. Pero la verdad que no debe haber antecedentes en la historia política, te diría, mundial, que una tercera fuerza... No, no, no. Una tercera fuerza que se somete por primera a esa consideración del electorado, a nivel nacional, ¿qué puede sacar? ¿Un 2%, un 5%? Bueno, Javier se puso en el sentido de decir, si me pongo a competir esto, me puedo sentar en el sillón de Rivadavia. Con lo cual, se puso, Pablo, desde meses antes de las PASO, a trabajar con especialistas en el tema de defensa, seguridad, energía, de todo, petróleo, gas, electricidad, telecomunicaciones... El trabajo de Federico Sturzenegger. Más todo lo otro. Más todo lo otro. Todo. No solamente el tema de economía, sino el tema también de la reforma laboral, el tema de la modernización laboral, el tema de la reforma fiscal, todo. Para presentar en muy pocos días todo el tema del denue y esto que se presentó. Y la verdad, como dice María Eugenia también, el Congreso no estuvo a la altura de las circunstancias. Les voy a hacer una pregunta a los dos porque se me está acabando el tiempo. María Eugenia, ¿no le hace falta, digamos, un acompañamiento, una coalición más fuerte, más abigarrada, después de lo que pasó en el Congreso? Yo creo que lo que hace falta, como decía antes, es que todos seamos responsables. La gente votó hace 60 días, eligió un presidente con el 56% de los votos. Yo creo, sobre todo en esta primera etapa, que el resto de las fuerzas políticas tenemos que ser responsables, tenemos que darle las herramientas a este gobierno para que pueda llevar adelante su programa económico y todas las reformas que quiera hacer que le hagan bien a los argentinos. Si tenemos propuestas de mejora, las tenemos que presentar. Y para cerrar, el Congreso tiene que seguir trabajando, tiene que trabajar en febrero. Hay muchas cosas pendientes que hay que sacar por ley que no se pueden sacar por DNU. Tenemos que trabajar y tenemos que darle respuesta a la gente. Berti, gracias. Dame una última frase. No, simplemente que creo que el Congreso tiene que estar a la altura, tiene que acompañar y darse cuenta de lo que se trata, que hemos perdido una gran oportunidad que ha descrito varios ejemplos José Luis más temprano, de las cosas que se perdió la gente que eventualmente tocaba muchos temas, pero era de forma transversal para devolverle la libertad al ciudadano. ¿Puede ser una verdad? Y desregular y transmitir. Una verdad, María Eugenia. Perdón, y transmitir. ¿Me tengo que pasar a ser titular del PAMI? No, de PAMI, no sé de PAMI. De Lancer, perdón. De ninguna de las dos cosas, no. ¿Pero Macri quiere que seas titular de Ancés? Primero, ni Macri, ni Mauricio me dijo nada, ni el gobierno me hizo ninguna oferta. ¿Hacen perdidas? Desmiento todo lo que está dando vueltas y me encantaría cumplir con mi compromiso que tomé con los porteños.